¿Qué es ese pedal de ahí? Písalo, pan. ¡Ese pedal! ¡Ese pedal! ¡Ese! No, 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 ese pedal no. ¡Ese pedal no! ¡Ese pedal no! ¡Para, para! ¡Para! ¡Qué gustito, ¿no, Eddy? ¡Ay, sí! ¡Los hemos despistado! ¡No vamos a rendirnos! ¡No nos cogerán! ¡Cuidado! ¡Putos ciclistas! ¡No vamos a volver! ¡No vamos a volver! ¡Frena, Eddy! Podría estar en cualquier parte. ¡La amor! ¡No! 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 ¡Gracias!